Ocho Pues mira, con el cambio de tiempo se nos ocurrió la idea De crear la canción de frío hace cuestión de dos años Y basada en hechos reales, por cierto Porque quién no se siente identificado con la canción Y a partir de ahí es cuando ha surgido el tema de compartirlo en redes sociales Yo creo que todo aquel que se ha sentido identificado con lo que hemos hecho Pues la ha compartido Y así ha sido, vamos, es que no nos lo esperábamos Planeamos el tema un día como hoy, un día de mayo como hoy Que hace mucho frío y de repente sale el sol Y de repente me colo en su casa En bañador y con una bata de guatiné puesta Y digo que ya, esto es un descontrol, esto tenemos que hacer algo Y nada, y salió el tema Lo que yo hice con el videoclip Lo que teníamos pensado era como una carta de presentación A toda la gente que viene a los chiringuitos De por ahí, de fuera, ¿no? Que siempre me dicen, te busco en YouTube y no veo nada tuyo Te busco y no encuentro nada Y digo, bueno, pues venga, vamos a hacer un videoclip Digo, lo voy a mimar Y así ahorré un poquillo de dinero Y decidí hacer videoclip con la idea esa Lo compartimos y mira, ¿por dónde? Yo me estoy cargando las pilas, por un lado, con las redes sociales Porque yo estaba un poquito perdida en todo ese tema Y por otro lado, un poquito de vértigo Porque yo no estoy muy acostumbrada a hablar Yo siempre he tenido el respaldo de mis primas, las Mónicas Y siempre era yo la que me mantenía un poquito armar Porque me costaba mucho relacionarme con la gente que me hacía entrevistas Porque las cámaras no se me daban muy bien En los escenarios, todo lo que tú quieras Pero lo que es tú a tú íntimo me costaba Pero bueno, poquito a poco me voy poniendo las pilas Y yo creo que la naturalidad y también el sentirte arropadita es importante Yo creo que es lo que pretendemos Y lo que queremos hacer con el disco Llevar frescura, llevar algo original Y sobre todo diversión Que es lo que nosotros queremos Divertirnos con esto, pasarlo bien Y que llegue hasta donde tenga que llegar Lo importante es divertirse Que me quedo en mi pueblo Mi pueblo me quedé Si yo es que lo que quiero es pasármelo bien Y que esto sea un caño de energía Positiva, simplemente ¿Cómo fue el parto? Pues fue duro Fueron muchas horas Con la epidural Fueron muchas horas Que estaba de 9 centímetros Después 10 Fue difícil, fue complicado Pues el parto, bueno Es un poco dentro de nuestra locura Entre comillas dentro de nuestra locura Pues fue largo Pero a la vez bonito Porque claro Conforme íbamos haciendo el tema Conforme íbamos grabando Venía gente a grabar Pues más ideas se nos ocurrían Más locuras se nos ocurrían Más nos reíamos Porque nos hemos reído Lo más grande con este tema Ya empezamos a presentarlo En algunos directos Empezó Nina a cantarlo Cuando iba con las Mónicas Y ya vimos la repercusión Que tenía en el público Y vimos que la gente Se sentía muy identificada Entonces el simple hecho De tú ver a la gente Reírse y sonreír Con un tema Que ha parido de una locura Porque es que no fue otra cosa No fue más que una locura Y ver eso La verdad es que El parto ha sido muy bonito El parto ha tenido muchos padres Juan Luis, muchos padres Juan José Alba Farco Muchos padres chiclaneros Artistas de aquí Sí, muchos de aquí Muchos de aquí Así que ha sido un parto Muy cuidado Y muy bonito Él es el que dice Él que tiene la bar de mando Y dice Y digo Papá, tengo un tema Que habla de esto Pues muy bien, hijo O no O sí Él es el que manda Él es el que nos guía Él es el que nos guía Él es el abuelo de todo De todo Me pongo un chaquetón Y me harto de sudar Una falda muy corta Y no paro de estornudar Y yo me pongo mi bikini Pa' echar domingo en el Parma Y cuando llego a la orilla Que yo me harto La grabación ha sido en realidad Tommy el que ha llevado el mando Junto con Juan José Alba Y todos los músicos Que siempre me acompañan Porque yo quería meter a mis niños Por supuesto Que son los que siempre van conmigo A todos los bolos Y en la parte de videoclip He tenido la suerte De contar con un pedazo De editor de vídeos Que es Ettore Y Sara Parro Es la que se ha encargado De darle la imagen A Nina Alemania Más cañera En el sentido de Los cambios de ropa El atrezo De que nos falte un detalle Ella es muy, muy, muy meticulosa Con todas las historias Y ha conseguido Hacer de videoclip Que llame la atención Que tenga mucho colorío Que sea totalmente como lo que queríamos Algo diferente Fresco Y nuevo Era lo que intentábamos Siempre llevar Y siempre lo llevamos por bandera Porque siempre Tanto ella como yo Si no juntos En solitario Tenemos la gran suerte De dedicarnos A lo que nos dedicamos Y llevamos Chiclana por bandera Donde vamos Y además la calle más pura Y además mira ¿Quién no pasa por ahí? ¿Quién no conoce a Miguel Lotero? Y a Pepe Barbero ¿Quién no se ha pelado allí? Menos mi padre Tiene todo el mundo Y cuando salgo A las 7 A trabajar Es un descaro Están las calles congeladas Me monto en el coche Pues no nos hemos planteado En Aguasluís Nosotros seguimos A mí me llaman Mira vente mañana Pues yo me voy mañana a la entrevista Como me llamaste ayer Mira Nina Vente para la entrevista Para esta noche Pues yo me vengo Y como no nos hemos planteado Ningún camino Yo creo que Estamos divirtiéndonos Conociendo Experimentando Y de ahí que salga Lo que tenga que salir La verdad es que Es el único propósito Que nosotros tenemos El pasarlo bien Así que hasta donde tengamos Que llega Hola soy Nina Alemania Y os presento La canción de Frío Mi gente de Chiclana A disfrutarla Oye A vaya Frío Acabadito de la costa Frío Los pies de tu marido Frío Que se te acabe la bombona Frío Con un yogur de mercadona Oye Y cuando entras en la ducha Y la cortina se te pega Y sin querer te va para atrás No te pierdes Informativos de Teleosho En Chiclana de la frontera Frío Muchísimas gracias Un besito Que descontrol Cuando me dispongo Y a salir Tengo de todo Y no sé con qué Me voy a vestir Medio de abril Y principio de mayo Por esta fecha No te quites el sallo Me pongo un chaquetón Y me harto de sudar Una falda muy corta Y no paro de estornudar Y yo me pongo mi bikini Pa' echar domingo en el Parma Y cuando llego a la orilla Que yo me harto de tirita Con este frío Quiero hacerse frío Quiero hacer frío Yo me pongo Peor que frío 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 Tengo yo aquí Quiero hacer frío Quiero hacer frío Quiero que hace frío Quiero que hace mucho frío No salgo a las 7 a trabajar, es un descaro, están las calles congeladas, me monto en el coche, pongo la calentación, al principio cabuchito, pero luego qué calor, aparco, salgo del coche y me harto de humedad, empiezo a quitarme ropa, creo que me voy a resfriar y yo tengo un cuerpo raro entre el frío y la calor, qué pedazo de negocio que tienen el frenador. Con este frío, hace un frío, hace un frío, hace un frío, pero qué frío tengo yo aquí, hace un frío, hace un frío, hace un frío, pero que hace mucho frío, frío, acabadito de acostarte, frío, los pies de tu marido, frío, que se te acabe la bombona, frío, coge un yogurt mercadona, oye, y cuando entras en la ducha y la cortina se te pega y sin querer te va para atrás y te roza un azulejo, no veas los fríos, He dejado la puerta abierta y he abierto, he dejado el barcón, el pijama está en mi cuarto, la pacucha del salón, voy corriendo para cerrarlo y el cuerpo se me ha cortado, me entra en un torre el peluco y al final me he resfriado. Hace un frío, hace un frío, hace un frío, pero qué frío tengo yo aquí, hace un frío, 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 hace un ¡Chau! ¡Chau!